dale 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 te va a tirar tira que me vamos el teléfono tira 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 que me vamos el teléfono chepo lo tira a usted, dale dale la creta coño la creta la creta coño casi loco fue un coisier se tiró él no puede cruzárselo no puede la creta lo bajó hasta abajo la creta coño la creta 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 3 4 1 2 3 4 1 2 1 1 2 2 2 2 3 2 2 3